se vendió por 12 mil 500 dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista ra coins en este vídeo vamos a observar la información de esta hermosa moneda medio dólar kennedy continuando con estas hermosas piezas muy bien amigos vamos a observar entonces la información si es primera vez que observas mis vídeos suscríbete al canal sean todos bienvenidos en los comentarios y bueno amigos aquí estamos con esta bonita moneda esta pieza amigos suscriptores tiene un diámetro de 30.6 milímetros y un peso de 11.5 gramos es una hermosa moneda que contiene 90% de plata estas piezas fueron las primeras que se acuñaron con esa cantidad de plata ya que en 1964 se empezarían estas hermosas monedas solamente en este año son o contienen 90% de plata esta pieza es de la casa de monedas de filadelfia ya que no tiene marca de seca o no tiene letra en este año se acuñaron un total de 273 millones trescientas cuatro mil con cuatro piezas muy bien amigos en el anverso observamos la leyenda liberty en dios confiamos 1964 y una pieza en una condición hermosa sin circular en muy bonita condición vamos a observar el brillo natural que tiene esta moneda de plata y como ven amigos tiene el canto plateado o el canto estriado y pues esta moneda repito es 90% de plata como pueden observar tiene las hélices de luz el brillo original y está en un perfecto estado muy bien amigos vamos a observar el reverso de la moneda después observaremos los precios que llega a alcanzar esta bonita pieza en el reverso de la moneda observamos estados unidos de américa medio dólar y la hermosa águila muy bien amigos vamos a observar entonces en la guía numismática está la información de esta hermosa pieza después observaremos los precios en que se están vendiendo ya certificadas muy bien amigos vamos a observar entonces como pueden ver aquí tengo la guía numismática podemos observar que en la fotografía de esta de este libro numismático pues tenemos la imagen de esta hermosa moneda y podemos observar que tiene el tamaño perfecto o el tamaño real de la moneda en esta fotografía muy bien amigos vamos entonces a observar en cuanto cuanto es el valor de estas monedas ya certificadas una moneda como esta se vendió en una subasta a través de ebay y se vendió por la cantidad de 12 mil 500 dólares la moneda subastada estaba certificada con el grado de ms 68 y estaba certificada por la compañía ngc muy bien amigos en la guía de precios de la otra compañía certificadora esta pieza alcanza muy buen valor por ejemplo si está certificada con el grado de ms 66 plus tiene un valor de 175 dólares si certificas un medio dólar como este y alcanza el grado de ms 67 tiene un valor de 650 dólares si encuentras una moneda con estado perfecto brillo natural la certifica y alcanza el grado de ms 67 plus tiene un valor de 4000 dólares como ven amigos ese es el valor que alcanza esta moneda certificada con ese grado solamente hay 10 monedas de estas en el grado ms 67 plus en el grado 67 un total de 95 monedas se han certificado bueno amigos gracias por observar otro vídeo y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos y